Hola, señor. Esto te va a encantar. Chon, 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 chon. El gatito aquí es Superman. Y las casas. El doy no con las galletas. ¡Tatán! Y Superboy calentó su espada. ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¿De qué son las capas, Has? ¿De qué lo hiciste? De bolsas. ¿De bolsas arrugadas? Y las piernas lo hiciste de cartón. Y los pies lo hiciste de... De cosas de bolsas. De bolsas también, que son táctiles. Y la espada lo hiciste de acero, ¿no? ¡Muy bien! Los ojitos lo hiciste de botón, el cabello, de lana. ¿El sombrero de qué es? De hierba. Le pusiste hierba. ¿Y el cuerpo acá? De lentejo. Lenteja le pusiste. ¡Muy bien! Superman es un guerrero con gorro y espada de hierro. Con amor cocina galletita para su gatita flaquita. Él lo hace bajo un aguacero. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hermano.